Estamos en ayunas, la mesa está servida, te invitamos a desayunar junto a nosotros. Hay noticias de política, de salud, de educación, de deportes, de turismo, de cosas de todos los días, de las cosas que te pasan a vos, de las cosas que le pasan a usted. En ayunas, vamos juntos a desayunar. Están invitados. Salud es viernes, 7.80 horas, en ayunas, por EF3, 96.1.